Antes de nada vamos a hacer diferentes ejercicios que vamos a realizar durante la sesión de una manera lenta para que veáis cómo se hace el movimiento. Entonces primero con la sentadilla normal quiero que separen los pies, los pies que vienen en vez de paralelos entre sí, hay 5 y menos 5 un poco, eso es. Al descender quiero que tu cadera se proyecte hacia atrás a la vez que las rodillas se adelantan al final del movimiento. Empujo y subo y desciendo de nuevo, cadera atrás, rodillas hacia adelante. Es muy importante chicos que las rodillas no se muevan antes que la cadera y que el pie siempre esté pegado al suelo. Las rodillas siguen la línea de nuestro pie y exhalamos al descender, cogemos aire al subir. Para la sentadilla en sumo la separación entre los dos pies tiene que ser mayor y la posición tiene que ser, que al final la posición del pie es la de nuestra cadera un poco más abierta. Desde ahí vamos a descender exactamente igual, quiero que proyectes la cadera un poco hacia atrás a la vez que tus rodillas se flexionan, exhalando, inhalando para subir. Cuando estás abajo quiero que tu talón esté en línea con tu rodilla y no tu rodilla esté siempre o por delante del talón o por detrás del talón. Bien, para hacer la zancada, cológate en el suelo, apoya la rodilla en el suelo. Bien, y si nos ponemos de lado tenemos que fijarnos que nuestro talón delantero esté en línea con la rodilla y que nuestra pierna de atrás, la rodilla esté en línea con la cadera y la cadera con el hombro y con la oreja. Apoyando la punta de atrás, eso es, quiero que empujes y mantengas, intentes mantener en todo momento la línea vertical de nuestra columna a la hora de descender, llevando principalmente el trabajo y la carga al glúteo izquierdo, sin que adelantemos la carga llevándola a la rodilla. Bien, no hace falta. Desde ahí nos colocamos un pie de apoyo y vamos a hacer una sentadilla a un pie. Entonces, la sentadilla a un pie hay que vigilar hasta donde bajamos, podemos bajar más o menos, pero siempre de una manera controlada. Cada uno podrá bajar más o menos que otra persona. Lo importante es controlar el descenso, desciende, lento, cadera atrás, flexiona, tienes que adelantar un poco la rodilla al final del movimiento, ahí está, y que la espalda no llegue a mirar al suelo, perdón, siempre que mire un poco al frente y no caiga sobre el suelo, manteniendo el control sobre nuestro cuerpo, ¿vale? La rodilla se adelanta, sí, pero después de que la cadera vaya hacia atrás. Bien, dicho esto, nos vamos a colocar a cuadrupedia. Cuando hacemos cualquier movimiento del glúteo, estiro la pierna atrás. Vale, quiero que la punta esté en el suelo y cuando elevamos la pierna hacia arriba, lo hagamos controlado sin que el movimiento de la pierna, perdón, influya a nuestra columna, ¿vale? Es importante que el abdomen esté activo para que independientemente del movimiento que sea nuestra columna, tanto ese como si es un círculo, y el círculo, cada uno, quiero que piense lo grande que pueda hacerlo para mantener el control, ¿vale? Círculo más grande, círculo más pequeño, pero siempre que haya un control y que no interfiera a nuestra espalda. Y si lo hacemos con antebrazos, colocamos los codos debajo de los hombros y repartimos el peso entre los antebrazos y nuestras rodillas para llevar el peso atrás y hacer también el movimiento, ¿vale? Importante conectar la respiración con el movimiento, inhalando y exhalando constantemente. Cuando inhalo, expando el abdominal, exhalo, ombligo, dentro. Chicos, ¿qué tal? Bienvenidos al Full Body Workout de hoy. Vamos a darle cañita y vamos a empezar con 15 sentadillas antes de nada, ¿vale? Y acordaros siempre el movimiento de llevarlo hacia el glúteo para activarlo bien. Venga, cadera atrás, eso es. Inhalo al subir, exhalo al descender 15 veces. Bien, desde ahí vamos a hacer zancadas, pero las zancadas quiero que las hagáis desde la línea hacia atrás. Me conozco aquí, zancada atrás y vuelvo. 12 y 12, 24 en total. Muy bien, eso es. Exhalo al descender, inhalo al subir. Bien. Bien, cambio. Mantén el movimiento, mantén el ritmo, la columna perpendicular al suelo, mueve los brazos para subir. Y para descender. Bien. Sumo, squat. Abre más los pies. Eso es. Y baja 15 veces. Rodillas hacia afuera. Aguanta lento al descender. Empuja un poco más fuerte al subir arriba. Bien. Bien. Desde ahí vamos a descansar 30 segundos, nada más. Y volvemos con las 15 sentadillas, las 24 zancadas y las 15 sentadillas en sumo. Y... Tres, dos, uno. Vamos a sentadillas. Tres, dos, uno. 15 veces, exhala al sur y al bajar, inhala al subir, mantén el ritmo, rodillas fuera siempre, 24 zancadas, 12 y 12. Cambia los brazos porque lo estás haciendo al revés, eso es, aguérate siempre, adelanto el brazo contrario a la pierna. Así sería, ¿no? Exacto, eso es, es importante y es algo común, chicos, en que los brazos los coloquemos al revés, siempre brazo contrario a la pierna adelantada y el brazo ayuda para subir también. Bien, sentadilla, sumo, pies hacia afuera, desciendo, empujo, subo arriba. Bien, descanso, minuto, 30 segundos, perdón, nada de minuto, 30 segundos, bebemos un poco de agua y volvemos. Vamos allá, chicos. Tercera vuelta. 15 sentadillas. 7, 8, vamos, que es la última vuelta del primer bloque. 24 zancadas. Eso es, 12 y 12. Así es, asegúrate siempre de la separación entre el pie delantero y el trasero, las dos líneas, el movimiento de los brazos y la columna perpendicular al suelo. Eso es, cambio de lado. Bien, y 15 sumo squats. Si veis, el ejercicio cambia, la postura cambia, el trabajo en el cuerpo también cambia, los pies se dirigen más hacia afuera, la separación entre los dos pies es también más potente. Y el trabajo recae de infinita manera en el glúteo y en las piernas. Y por tanto, la respiración, la estructura de mis hombros, ¿vale? Y en 30 segundos vamos con el segundo bloque y con el primer ejercicio que van a ser los tres tumbados boca arriba. Tres, dos, uno. Bien, nos tomamos boca arriba. Tres ejercicios, tres puentes diferentes, ¿vale? Vamos a empezar un puente primero con los pies muy pegados entre sí y elevar 10 veces la cadera arriba. Empuja desde el talón hasta llegar con la cadera a la altura de tus hombros. Eso es. No levantes los pies del suelo, eleva la cadera hasta la altura de tus rodillas, perdón, hasta, sí, bueno, hasta la altura de tus rodillas y de tu esternón. Bueno, separa una separación de la mano a la ancho de tus caderas, empuja y sube 10 veces de nuevo. Dos más. Bien. Y abre mucho más las piernas ahora. Eso es. Rodillas fuera, empujamos 10 veces desde esa posición. Tres, dos, uno. Vamos, ocho. Dos más. Nueve. Diez. Descanso. Treinta segundos. Podemos colocar las manos encima de las rodillas para la jarraza del lumbar. No es simplemente tumbarnos o beber un poco de agua, ya sabéis, treinta segundos de break. Si alguien, por lo que sea, treinta segundos le parece poco, no pasa nada. Un minuto también puedo hacerlo, ¿eh? Pero minuto máximo en torno, en base, perdón, a las repeticiones que estamos realizando. Vale, vamos chicos con la segunda vuelta. Empujo. Pies pegados. Pies pegados, empujo arriba y aguanto para extender. Diez veces. Bien, separo los pies, anchura normal de las caderas, empujo 10. Y separo más los pies todavía. Eso es, última chicos. Diez. Empujo. Arriba. Cadera. Línea. Externón. Rodillas. Y ya está. Dos más. Bien, descansamos antes de ir a la tercera y última vuelta del segundo bloque. Corta los tres puntos de apoyo. Pies pegados, pies separados, anchura, escala normal y pies muy abiertos, ¿vale? Para empujar en el puente. Tres. Dos. Uno. Empujo. Cuatro más. Tres más. Anchura normal caderas, pujo, subo. Tres más. Eso es, inhala arriba, exhala para extender. Bien. Y separo un poco más los pies, busco más amplitud. Trabajo de diferente manera el glúteo, empujo arriba diez veces. Dos más. Dos más. Bien. Perfecto. Vale, vamos a utilizar un cojín. Ahora. Eso es. Porque vamos a volcarnos a poner un pedido para trabajar el glúteo. Sin ninguna resistencia, si tenéis en casa alguna goma, algún lastre de medio kilo, un kilo máximo, podéis utilizarlo también. Pero lo vamos a hacer sin peso, simplemente moviendo la pierna. Bien. Bien. Cojín para las rodillas, manos en el suelo, debajo de los hombros, la espalda línea, piernas en 90-90, hombros, ojos a las orejas. Desde ahí quiero que extiendas una pierna hacia atrás y la lleves hacia el suelo y hacia arriba 10 veces. La rodilla siempre estirada, no quiero que se flexione, quiero que esté totalmente recta desde el talón hasta la cadera y que tampoco se exceda de altura, interfiriendo en la zona lumbar. Lo mismo pero en diagonal, hacia afuera. Eso es, proyectamos 10 veces a un lado. Quiero que finales hacia arriba, exhales al descender y que la punta se próxima al suelo sin llegar a apoyarse. Te acerciente siempre de que las manos están apoyadas en el suelo, apoyadas sí, pero me refiero a estables, empujando el suelo, que tus hombros están lejos de las orejas. Bien, y desde ahí vamos a pegar los antebrazos, vamos a estirar una pierna de las dos, bien, y vamos a hacer círculos pequeñitos, manteniéndola en el aire. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y cambio. Inhala al principio del círculo, exhala para el final 10 veces. Apoyo, descanso, 30 segundos, recupero. Es muy importante la posición, si en algún momento notáis que estáis cansados, podéis colocar las manos en algo un poco más alto, que os va a relajar un poco más, o apoyar los antebrazos también para hacer un poco de cambio, porque al final muchas repeticiones seguidas sobre la misma posición, dependiendo de cómo estéis, podéis notarlo, ¿vale? Vamos con la segunda vuelta, chicos. Segunda vuelta, el tercer bloque. Manos debajo de los hombros. Alargo una pierna, fuertes del talón hasta la cadera, 10 veces. Diagonal. 10. Respira. Múvete de manera controlada. Mantén la posición. Los hombros lejos de las orejas. Cambio diagonal de pierna. Bien. Y círculos. Antebrazos. Es importante que siempre cualquier movimiento que hagamos con la pierna no influya a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo sigue controlado, ¿vale? La tierra se mueve, pero nuestra espalda sigue la posición. No se modifica en base al movimiento de la pierna. Mantén la postura. Codos debajo de los hombros. Descansamos 30 segundos para la tercera vuelta del tercer bloque. Tres, dos, uno. Vamos allá. Pierna estrella desde la cadera. Movimiento hacia arriba. 10 veces. Manos empujan el suelo. Hombros lejos de las orejas. Bien. Patada afuera. Es importante siempre, como unos 45 grados, que busquemos un poco el ángulo de proyección. No lo hagamos de cualquier manera, pero eso sí, que la pierna siempre se mueva por la misma línea. No haga movimientos raros a lo largo del trayecto, sino que siempre sea por el mismo proceso. Bien. Y desde ahí, hacemos círculos con los antebrazos sobre el suelo. Eso es. Fuerte el abdomen sin mover en exceso mi espalda. Fuerte el abdomen sin mover en exceso mi espalda. Bien. Descanso. 30 segundos para el cuarto y último bloque. Lo vamos a hacer a un pie de apoyo. Entonces, mira al frente. Eso es. Colócate un pie. Quiero que la pierna contraria esté siempre en el aire y quiero que hagas una sentadilla a un pie de apoyo. La sentadilla cada uno que descienda hasta donde cree que puede realizarlo. ¿Vale? Ocho veces por pierna. Desciendo lento. Eso es. Evitando que la rodilla vaya adentro. ¿Cuántas veces? Ocho veces. ¿Cuántas veces? Más control. Dos. Bien. Separa los pies. Manos en el pecho. Separamos los pies todavía. Pancada lateral cuando llegues al glúteo quiero que estires los brazos y vuelvas al centro. Eso es. Bien. Quiero que hagas 16. Ocho y ocho. Que siempre lleves tu cadera y tu peso hacia un glúteo. ¿Vale? Repartiendo bien la carga entre los dos pies. De una manera constante y controlada. 16 veces exhala al descender y nada al subir. Pasando siempre por el centro y por la vertical. Y para terminar colócate un pie. Pie de apoyo. La pierna atrás 90-90. Eso es flexionar ligeramente la cadera para sentarte un poco en el glúteo izquierdo. Y quiero que abras la pierna hacia afuera como si hubieses una goma 10 veces. Cambio. Es muy importante siempre chicos cuando la pierna sale hacia afuera mantener el control y evitar que esta haga descontrolado totalmente el cuerpo y que se exceda el movimiento hacia arriba. Es muy común y muy frecuente de elevar la pierna sin ningún tipo de control hasta el techo. Lo máximo que puedo pero a la vez descontrolando el resto del cuerpo. Importante centrarnos en el core y desde el core realizar el movimiento hacia afuera. Vamos en 5 segundos para la segunda vuelta del cuarto bloque en el que vamos a colocarnos a un pie. Acordados para hacer una sentadilla. De hecho 8 y 8 con cada pie sin alternar. Evitando que la rodilla entre y llevando el peso al glúteo constantemente. Constantemente. Exhalo para ascender, cojo ahí al subir. Vamos. Mantengo la mirada en un punto fijo, mantengo la concentración y la alineación. Vamos. Mantengo la mirada en un punto fijo, 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 mantengo la mirada en un punto fijo. Bien, separamos pies, manos al pecho, flexiona la cadera a un lado, empujo, eso es, vuelvo al centro y cambio. 8 y 8, 16 en total, quiero que cuando tu pierna se flexione y tu cuerpo baje hacia la cadera, exhales y inhales para ir hacia arriba. 8 y 8, 16 veces, y por último, abro hacia afuera, inhalando, exhalo para volver a la posición, manteniendo el control y las distancias en todo momento. 8 y 8, 16 veces, y por último, abro hacia afuera, inhalando, exhalo para ir hacia arriba. Y por último, siempre condujimos a un pie, dedo gordo, meñique, talón, empujando el suelo, un triángulo que nos ayude a tener la estabilidad y siempre manteniendo una línea vertical a la hora de realizar el movimiento. Bien, dicho esto, vamos con el tercer y último, la tronda del cuarto bloque, 3, 2, 1, 8 sentadillas a un pie. Mantenemos la línea de la rodilla en medida de lo posible, si ves que no puedes bajar, baja un poco menos y si no te puedes agarrar de algo siempre, acordaos que decimos de un palo o incluso con la pared para realizar el movimiento correctamente. 8 y 8 y 8, y cambio. Exhala al descender, coge aire al subir. Eso es, centro, empujo y vuelvo. 8 y 8, 16 en total, acuérdate siempre de mantener los pies apoyados, no levantar las puntas en ningún momento y que haya un ritmo constante en el movimiento. Empujo hacia delante, exhalando, vuelvo al centro y cambio. Bien, pie de apoyo, pierna aumenta la mente atrás. Puedo siempre de elevar la pierna hacia afuera, controlada, evitando mover todo el peso y manteniendo nuestro centro de masa en su sitio, sin desplazarlo hacia los lados para que no intervenga en el movimiento de la pierna. Más lento. Eso es, siente el glúteo. Bien, chicos, acordaros la importancia del entrenamiento, de lo que hemos hecho hoy. Todo el entreno centrado, básicamente, por supuesto, multiarticular, pero básicamente centrado más en el glúteo, más en la cadena posterior, también a la hora de hacer las sentadillas, de hacer los movimientos también a un pie, de llevar la carga más atrás y utilizar el isquio y el glúteo y no tanto los cuádriceps en el movimiento. Gracias un día más por estar ahí. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Gracias, chicos. Gracias. Gracias. Gracias.